Dime la verdad, ¿nunca vas a volver? ¿Ya nos quieres? Una mentira. ¿No crees que tu hijo merece que le digas la verdad? Podría dejar desprotegido a quien más ama. ¿Cómo le pones esto a mi hijo? Un día para vivir, serie de estreno, hoy a las 8.30 por Azteca 7. Estás en el canal correcto.